Saber eso de que no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes, pues me ha pasado un poco. O sea, yo soy una persona muy insegura y Luis siempre me ayudaba. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. No hay manera. Pero tú no te espades, ¿vale? Porque seguramente no llore Ahí me demostrarás Acima si yo siempre me metía con él y nunca le decía que realmente es una cosa que le querían mucho La bala bueno fue comida mágica Este es de lo que Conectaste con ella Quiero permanecer con ella, hasta que nos quede todo Dice que no te lo dejó 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 Adiós